¿Seguirá el trabajo conjunto? Compartir experiencias, trabajar en equipo, colaborar, coordinarnos y hacer lo mejor, establecer la mejor relación con la Ciudad de México. ¿Con la jefa de gobierno? La mejor relación. ¿Cómo quedó el diálogo después de una transición complicada que tuvieron, que ya les bloqueó un poco esta posibilidad de poder platicar para ver lo de la transición? ¿Cómo viene ahora entonces el diálogo con el gobierno? Muy bien. Ayer yo me reuní con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch, y le dije que vamos a trabajar en equipo y él en la mejor disposición. ¿Y cómo arrancará el programa? ¿Ya tienen alguna tentativa del proyecto? Vamos a revisar las áreas, pero aquí va a ser muy importante la participación de los vecinos. Vamos a reorganizar completamente el patrullaje de manera coordinada con el gobierno de la ciudad para enfocarlo en los lugares de mayor incidencia. de lo que se trata es de reducir incidencia y mejorar percepción. Y ayer hablé con él también de ver que se pudieran hacer las pruebas de las cámaras de videovigilancia, el C5, que no le corresponde a él, pero que sí es una de las tareas importantes. Por último, alcalde, ¿qué vienen en los primeros 100 días de gobierno para Miguel Hidalgo? ¿Qué viene? Gobierno honesto, que no estén extorsionando los negocios. Vamos a rescatar espacios públicos que estén en malas condiciones. Y vamos a hacer toda la revisión de lo que nos dejan. Y ya con eso, ya menudo de chambita que te quede. Muchas gracias, compañeros. ¿Dónde? ¿Qué rescatarías de la administración? Es lo que va a haber, apenas va a haber. Alcalde, este trabajo que viene ahorita con los diputados del Congreso, Capitán y con la bancada del PAN, ¿qué temas hay para poder desarrollar? Nosotros impulsar el que las alcaldías cuenten con más recursos y que tengamos más facultades. ¿Y los concejales del PAN, Mauricio? Todos, todos en sintonía. No estamos más unidos que nunca. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál será la primera acción a hacer el día uno? Bueno, lo primero es hacer la entrega y presentarme con el personal. Así que cuentan conmigo, que yo vengo a hacer equipo con quienes históricamente han servido a los vecinos de Miguel Hidalgo. Yo vengo a hacer equipo. ¿Cuántas decisiones? O sea, ¿alguna decisión importante que va a hacer el día uno o el día dos? En este momento solamente presentarme con... No puedo tomar decisiones si no tengo las áreas de responsabilidad. Pero ya avisaré qué decisiones se van tomando.